Ya, ahora sí. Bueno, estamos aquí en el recinto del paisaje de Pámbula. Este es el leoducto y la montaña de la selva está a dos mil metros para adentro. Y vamos a ver qué nos queda de selva. Este es el color de monjita. 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 Este es el color de monjita secundaria. Un palo de una montaña secundaria, con un canelo. Y aquí al lado, mira. Justamente está el mural fino. Sí. Y aquí mismo está la tiquiwa. A ver, muestra. Ya está la tiquiwa en camino. Y muérenle este. Este es el color de monjita. Y aquí. Ya está. Si tú está bien. Este es un año real de muñita. Este es el Pambil Mediano. Este llega más o menos segundos 30 m. Este tipo de chonta es de cerca de 30 metros, tenemos algunas restas de la cultura de Inca, algunas culturas ancianas que vivieron aquí hace 500 años. Este es un parro, un pequeño parro, muy pequeño, un periquito. Y hay tapos de lo que salta. Este es una loma extraña, le dicen en el pozo. Este es un zonkai típico para los bosques secos. Esta es la montaña, la selva, digamos, primera. Y aquí tenemos el moral, este ya no es el moral fino, este es el moral bobo, le decimos aquí. Porque este es demasiado duro. Los mismos, digamos, los mismos acerradores no le entran con la motosierra porque es demasiado duro. El tree is a wooden tree. Este tree has also 50, this is called the palma real. The fruit is used in orange to extract the oil. This tree also has 50 or 40. This tree is used in orange to extract the oil. Tania, que comen los pájaros. No sabemos qué es, pero de esto se alimenta. Este es un zonkai o butterfly. Típico de las bosques de la región. Le llamamos aquí el chapil. Incluso sirve para hacer postes, son muy fuertes los postes. Y carga una fruta que se hace coladas deliciosas. Incluso puede ser mejor que el borrojo. Este tipo de pan es usado en orange to make houses. Y también el fruta es para comer para los pueblos. Este es un tipo de perro que se llama el carpintero. Carpent. Aquí está en su bosque. Tocale. Esto es un tipo de flor. Typical de esta fluta. Este tipo de planta es usado para hacer brujas. Este es el mismo pambil chapil. Aquí hay un lódol en este zonkai o django. Este es otro tipo de flor. La planta es una planta ornamental. Otro tipo de perro. Este es otro tipo de flor. Este es un pecho de flor. Este es el pecho. Este es el pecho de la región. Este es el pecho mayor que existe aquí en el bosque. Este es el pecho. Se llama matapalo. Este pecho del pecho. El pecho va a ser el pecho de la región. Este pecho de la región se llama ceibo. Este árbol también tiene 60 metros altos, este es uno de los más grandes árboles. Este es el cauchín, algún tipo de árbol robert, pero este es el árbol robert robert. Este es otro cauchín, un árbol robert robert. Este árbol, que llama m anciana. Este árbol hay una monedla muy larga, casi 8 y 10 cm. Otro tipo de rusa, en su flujo, es lo llamado san juan. es un plan medicina, un plan que se llama Zamba, es un plan muy buen plan medicina para el paludismo este tipo de árboles se llama piedra, se usan para hacer el fuego, es muy, muy, muy bueno se usan para comer los animales, los animales y una especie de flora flora, esta es una flora flora puedes ver una gran flora flora, typical de la montaña, aquí en el viento la flora flora tiene un gran ojo para desguiar su presencia de los animales predadores este plan se llama el árboles de la luna, este es un plan muy buen medicina, muy bueno para el estrés, para toda la enfermedad, incluye el cáncer este es un plan de árboles de la luna, este es un plan de árboles de la luna, este es un plan de árboles de piedra este es un plan de árboles de piedra, este es un plan de árboles de piedra de piedra world este tipo de montaña es muy muy hermoso, puedes caminar por cualquier parte de dentro de la montaña en este árbol, en este árbol vive un animal que se llama el Cusumbo en esta parte del árbol, este tipo de árbol es el cole de granadilla, este es el árbol, este es el animal que se llama el perico ligero en esta árbol hay algunos de ellos, por eso necesitamos rescatar, proteger esta parte del árbol de 15 hectares, que puedes comprar solo por 900 hectares, tenemos que proteger su hábitat aquí tenemos el monstruo llamado el Chorongo, esta montaña es el hábitat de este gran monstruo tenemos que proteger esta parte de la montaña, para rescatar su hábitat, para que nuestros estudiantes, nuestros estudiantes nuestros estudiantes, nuestros estudiantes de nuestra escuela, tengan que venir aquí para saber como este tipo de montaña, este tipo de montaña, se llama el Chorongo aquí tenemos un montaña muy grande, montaña aquí tenemos un montaña muy grande, menos para que la deforestación esté rápida la desprestación es rápida la utilización de los bosques en este tipo de montaña, que es un edificio para que el deforestación se pueda recuperar Te pego una calada. Ya se cagó. Acabe coger y me hace. Ya salimos. Te coge los coches. Cállate, escúchale. Escúchale, escúchale. Por ahí te lo van a decir. Esto no sabe hacer. Este es el monstruo que se llama el chorongo. Un monstruo muy grande. Aquí solo existen 20 o 25 monstruos. Este es el amor de los monstruos. Tenemos que proteger el hábitat. Aquí existen 15 hectares. Que necesitamos comprar. En esta parte de la montaña. Tenemos dos monstruos. El chorongo y el micón. Otra pequeña monstruo. El color de bronce. La montaña. El color de bronce. El color de bronce. El color de bronce. Aquí vivió otro tipo de animal. Un gran animal similar a la capibara. Este caverno es el hábitat de la capibara. Este es el hábitat de la capibara. Este es el coco de la montaña. El ano. El pez. El pez. Este es el pez. Este es el pelo por la piedra. Este es el pez. Este es el pez. Este es el pez. Este es el pez. Aquí podemos ver un pequeño baldez. El flujo, monta el flujo Es un parque, es campareano, la verdad es campareano, los dos andaban pariando. This is another kind of bird, colegio de cuja. Vamos a pelarles, para embalsamar, son lindas, lindas. This is a nest of some kind of bird that exists here in the cold region. This is the cocoa of the mountain, the wild cocoa. Here we can see some fruit. This kind of plant is called piquiwa. This plant is useful in order to make canastos. Used for the colonists, people for the farmers here. This kind of plant is useful in order to make hats. Typical hats. This is a typical animal from the mountain of the coast region, called the kuzumbo. This animal walk only alone. And it walk only at night. This is a very nice animal. I'm not a kid. 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 This kind of fruit is called Guanabana. Here we have the fruit, next to the flower. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.